Bienvenidos a todos los que estáis aquí, bienvenidos a los que están en casa siguiéndonos por streaming. Ahora le toca el turno a la mesa de Salud 2.0 desde la estrategia a la realidad. Nos van a contar un montón de cosas interesantes que están pasando ahora en este sector. Os recuerdo los hashtags para seguirlo por Twitter, cpmilenio y cpcr. Y sin más, hoy paso a los ponentes de la mesa, que disfrutéis mucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Devis. Vamos a empezar, tenemos una mesa muy interesante. Vamos a empezar con una sección profesional, es decir, la dedicada a los profesionales sanitarios del terreno de la salud, cómo interactúan entre ellos, cuáles son los drivers, los inputs, cuáles son los comportamientos. Nos van a enseñar plataformas y, seguidamente, vamos a examinar plataformas que tienen que ver con la ciudadanía, con la salud aplicada a los ciudadanos. Veremos una plataforma de GAES, veremos una plataforma también del Gobierno vasco. Va a empezar Jesús Larrañaga, que es director, gerente de la comarca Bilbao, de Diosaquidecha, el País Vasco, y nos va a enseñar qué es lo que están haciendo. Sagucha, obelao, un montonazo de cosas que nos va a contar ahora. Jesús. Gracias. No sé si se oye. Sí. Gracias, Ricardo. Bueno, y allá vamos. Pues buenas tardes a Raza Aldeón, como decimos en el País Vasco, y gracias por estar aquí atendiéndonos. Bueno, vamos a contar una experiencia. Yo soy director, gerente de una organización de servicios, una de las 27 que forma Osaquidecha, y vamos a contaros una determinada experiencia y un recorrido de participación de profesionales utilizando tecnología y generando estrategia y mejoras en la salud de los ciudadanos. Primero, presentar a la organización someramente. Nos dedicamos a atender a esta población, a 380.000 ciudadanos desde 26 centros de trabajo. Somos casi 900 profesionales. Esta imagen que veis aquí, aunque no se reconoce, esa es la ría de Bilau y nuestros centros de salud. Tenemos 26 centros de salud desde los cuales atendemos a toda esta población. Esa es la situación, pero tenemos también un lema de trabajo, que es el que nos define. Si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Con lo cual, ya empezamos a definiros parte del enfoque de lo que vamos a comentar. Una reflexión relacionada con el signo de los tiempos. Pero el signo de los tiempos, donde hay una sociedad globalizada, donde hay una sociedad de conocimiento y todo ello en un entorno de incertidumbre. Concurrir ambos estadios y buscar la situación desde las sociedades y desde las organizaciones para hacerlas, insisto, concurrentes y aprovechar esta situación, pues yo creo que es uno de los retos de los tiempos. Y yo creo que las organizaciones como nosotros, la comarca Bilau, nos hemos planteado una metodología para trabajar en ese sentido, apoyados por la tecnología. Aprovechando también determinados contextos de falsas creencias. Esas falsas creencias que nos llegan a pensar que las organizaciones y los profesionales no tienen propósitos comunes de interacción y de desarrollos propios. Ya veréis como eso no es así. Cuando estamos hablando de propósitos comunes y cuando estamos hablando de signos de incertidumbre y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de transformaciones. Pero desde luego el final de todas ellas tiene que ser cambiar las organizaciones, cambiar la sociedad, cambiar los comportamientos, cambiar las estrategias de las mismas bajo un contexto de cambios culturales. A veces tendrán que ser espontáneos y otras veces tendrán que ser forzados por las circunstancias. Pero desde luego son cambios compartidos. Hay diálogos compartidos en las organizaciones y desde luego esta es nuestra máxima de trabajo. Trabajamos con clientes externos, nuestros pacientes, los 390.000 que os hemos dicho, pero trabajamos con clientes internos, las personas de las organizaciones. ¿Qué hacemos con cada una de ellas? Desde luego nos hemos dedicado a escuchar, nos hemos dedicado a conversar y nos hemos dedicado en definitiva a co-crear con cada uno de ellos, con lo que son los clientes externos. Ya veréis luego experiencias que seguro que alguno de la mesa también los va a tratar. Contaremos también parte de la misma. Pero con el cliente interno, con las personas de la organización, con los profesionales cualificados. Haceros a la idea que en esos 26 edificios que atienden a los 380.000 ciudadanos, nosotros tenemos médicos de familia, los que os atienden toda la vida y a lo largo, desde que nacéis prácticamente hasta que fallecéis, pediatras, médicos de familia, profesionales de enfermería, etcétera, etcétera, con los cuales estamos interaccionando y coordinándonos, buscando su complicidad y su confianza en un entorno con una determinada metodología, gestionando el conocimiento, insisto, en esa sociedad con incertidumbre globalizada, pero coparticipando en el conocimiento, pero buscando una vinculación, la pertenencia a la organización para darle valor a lo que hacemos, que es la mejora de los resultados. Luego, en nuestra forma de trabajar, tenemos dos ejes claros, vinculados con el cliente externo y con el cliente interno, pero al ser una organización, la verdad es que tenemos que seguir trabajando, buscando resultados. En lo que es la comarca Bilbao de Sakideza, nosotros tenemos una metodología y una estructuración de trabajo que está vinculada al modelo europeo IFQM, que tiene en cuenta los resultados en las personas, que tiene en cuenta los resultados en los clientes y los resultados en la sociedad, y luego lo intrínseco a cada organización. Por lo tanto, tenemos en cuenta casi todos los parámetros para hacer mejor nuestra organización, contando con todos sus integrantes. No podemos desveñar que no se trata solo de gestionar las cuestiones internas, sino que además tenemos que presentar resultados a las personas, a los clientes, a la sociedad y, desde luego, resultados a la ciudadanía en términos de salud. Esto es básico para nosotros. La clave, en definitiva, para trabajar con determinadas metodologías, teniendo en cuenta clientes externos, clientes internos y vinculados a resultados, es devolver lo que nos ha dado la sociedad. O sea, que esta forma parte de un sistema sanitario público y, por lo tanto, tenemos un concepto de accountability, de rendimiento de cuentas. Aquello que se nos ha dado, tenemos la obligación y la responsabilidad de devolverlo bajo los formatos de prestación de servicios, profesionalmente y mejorando internamente para darlo en condiciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo que la interacción entre profesionales para generar un conocimiento aporta valor a los resultados de la organización. Esa es la formulación que tenemos básica de trabajo. El enfoque para gestionar todo este conocimiento que puede aportar valor a la organización y resultados en la ciudadanía es intercambiarlo. Primero naciendo como información, pero a continuación como mejora de la capacitación. Y hay muchísimas fórmulas para mejorar la capacitación y el rendimiento de los profesionales para dar valor a la ciudadanía en los resultados que ofrecen, en la prestación de los servicios. En eso que os damos todos los días desde los centros de salud. Pero además intercambiamos el conocimiento porque seguimos pensando que somos capaces de transformar las organizaciones y la sociedad trabajando con ideas y desde luego innovándolas y cambiando el futuro. Y nosotros trabajamos bajo métodos muy participativos. Tenemos personas cualificadas que han entendido que trabajando en un entorno favorable de implicación y de participación son capaces de definir la organización y sus estrategias. Nosotros que somos casi 900 personas, trabajamos en equipos de mejora, en grupos y somos prácticamente 500 personas participando en equipos de mejora. Los profesionales de la organización definen lo que hay que hacer en un futuro. Son los que van delimitando participativamente e implicativamente cuál va a ser el futuro de la organización. Y es que tenemos personas que se atreven a participar, que se atreven a definir estrategias de futuro y que transforman y van generando sentido de pertenencia. Cuando los profesionales trabajamos cómplicemente unos con otros, vamos demostrándonos que es factible hacer no solamente lo que está en el dogma, sino aquello que prevemos desde, como profesionales que somos, intuimos que es el camino que tienen que llevar las organizaciones. Y esta es la dinámica. Pues si tenemos personas que se atreven y que pretenden transformar la organización, es fácil trabajar con ellas. Es muy fácil, pero tiene que haber un entorno favorable. Cuando nosotros empezamos a desarrollar niveles de diálogo importantes desde hace muchos años en esta organización, los profesionales nos dijeron que si queríamos mejorar la organización deberíamos de buscar herramientas y algunas de ellas tecnológicas que os voy a presentar ahora, que deberían tener ciertas características de calidad. Tenían que ser fáciles de manejar. Deberían de ser rápidas, deberían ser intuitivas, nada complejas. Deberían de ser autogestionables y desde luego deberían estar sin censura. Y a eso nos hemos dedicado. Y por lo tanto, cuando los profesionales han definido y han decidido trabajar bajo estos requisitos, pues las cosas van bien. En junio de 2008, este deseo de los profesionales, estas expectativas de los profesionales de trabajar el conocimiento y buscar resultados en la organización de forma participativa, nos llevó a desarrollar una herramienta una herramienta tecnológica que nosotros en euskera la llamamos esagucha, que significa conocimiento. Y que como era propia de los profesionales, porque la habían diseñado ellos y porque nacía desde la confianza y la complicidad de la organización, pues tiene éxito. Los profesionales son los que tienen y son los protagonistas del proyecto. No intervienen otras personas ni interviene nadie. Le solicitamos a un proveedor que traduzca nuestras ideas y nuestros deseos y los hace. Y desde luego, cuando el producto nace de los propios profesionales y deciden la estrategia de la organización, nacen con el compromiso y orgullo de esos profesionales y por lo tanto empieza a generarse eso que decíamos, cambios de cultura, compartidos y sentidos de pertenencia. Y por lo tanto, desde junio de 2008, yo os presento una imagen de nuestra plataforma de gestión del conocimiento, Esagutza. Imaginadnos que es como la plaza de un pueblo. En una plaza de un pueblo, de aquellos pueblos que todos conocimos, nos presentábamos en los balcones y mirábamos quién estaba en los corrillos. Si nos interesaba participar en una conversación, participábamos en ella. Si sabíamos que estaba alguien que me podía interesar su información, pues bajábamos al corrillo y lo compartíamos. Pero a veces cambiábamos de corrillo y nos íbamos a otro y aprendíamos de uno y del otro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es aprovechar el conocimiento individual de las personas y saltar de lo local a lo global, de lo singular a lo grupal. Y cuando las personas trabajan colectivamente y en equipo pensando en un destinatario que es el ciudadano, bajo estas dinámicas es factible hacer cosas. Esta es nuestra plataforma. Una plataforma de gestión del conocimiento que tiene ya mucha vida, que tiene algunos reconocimientos, tiene premios, etcétera, pero que está desarrollada y definida por los propios profesionales. Nadie ha venido a decirnos cómo tiene que ser. Y los directivos, como yo, no intervenimos nunca, ni lo censuramos, ni participamos, ni aportamos ninguna idea y absolutamente nada. Y funciona perfectamente. Es así de sencillo. Cuando el producto es propio, solo puede tener una consigna, el éxito. Aquí la gente aporta su conocimiento y ayuda a otro a trabajar a diario en sus centros de salud, en su organización. Y como veis, pues tiene desde, bueno, por supuesto que tiene todos los emblemas de las RSS, las indicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos hemos dedicado a trabajar en esta herramienta de Saguta y desde entonces, pensando también bajo el mismo enfoque que teníamos, nos hemos dedicado a compartir la iniciativa volviendo otra vez al mismo silogismo del principio, acercando las culturas que creíamos que podían generar disponibilidad de conocimiento. Y las hemos ampliado. Hemos ampliado el espacio de participación profesional. Nació en una organización y ahora en ella concurren todas las organizaciones que participan de Osaquieta. Osaquieta es una organización que os podéis imaginar tiene el tamaño de Endesa. Somos 26.000 trabajadores. Lo que pasa es que estamos colocados en un sitio más pequeño. Pero imaginaos, esa es la situación y esa es sobre todo la visión y las posibilidades que tiene. Y hemos trabajado con el conocimiento a partir de las relaciones. Nos ha importado muchísimo dos aspectos. Lo que se llama el capital relacional y el capital estructural de mejoras. Y lo que hemos hecho a continuación de utilizar este conocimiento compartido es innovar y transformar las relaciones a través de la tecnología poniéndola disponible. El destino no era la tecnología pero ha participado en ella. Y desde luego ¿qué hacemos? Pues al abrir la herramienta a los demás y al empezar a expandir nuestro sentido de cultura compartido trabajamos con los hospitales que están alrededor nuestro que están a lo largo de Osaquietza, etc. Y hacemos sesiones clínicas compartidas. Tenemos el conocimiento desde unos profesionales con otros manejando casos clínicos. Aquellos que nos ayuden a comportarnos mejor y más cualitativamente con los profesionales. Trabajamos las sesiones de conocimiento que tenemos internas en cada uno de los centros que están dispersos. Y todo eso siempre es online y la gente participa en ello. Bueno, aquí algunos de los resultados de Sagucha con sus accesos, sus lecturas, etc. y que continúan siendo visibles. Algunos desarrollos y públicos en blogs, etc. fue la primera procomunidad que estuvo en el País Vasco. Ahora se van desarrollando más porque esto se va expandiendo como la pólvora. Pero fuimos el primus inter pares y yo creo que eso también es para nosotros un contexto de orgullo porque generó enfoque. Pero bueno, saber sin hacer no es ni siquiera saber y desde luego el fin de todos los desarrollos de conocimiento tiene que ser hacer cosas con ellos. Y hemos desarrollado ahora una plataforma que es la siguiente que se llama OV4 Plus o OVLAU Plus que desde esa Sagucha que hoy os he comentado hemos generado una posibilidad de generar ideas y retos. Hemos adaptado el sistema de generación de ideas, nos constituimos con un foco referente de nuevas ideas para mejorar nuestro contexto de sanidad pública y pretendemos dinamizar el sistema en base a foros. Y esta es la herramienta. Es un sistema de innovación, lo mismo que era el otro, un sistema de vigilancia tecnológica organizativa y social este es un sistema de desarrollo de ideas de retos y de innovación. Y este es el formato que tiene en Ideas Scale. Participan todas las personas, participan los médicos, las enfermeras, trabajan todos y hemos abierto la herramienta para que ya no solo sea nuestro sino que hay cuatro organizaciones de servicios que participan en el mismo. Hemos ampliado la masa crítica y pasado mañana participará todos aquí hasta que somos 26.000. Esto sigue su desarrollo. Hace apenas 10 días que lo hemos abierto pero valen todas las ideas, las ideas pequeñas y las ideas grandes y tiene votaciones, tiene premios, tiene reconocimientos, etcétera, etcétera. Y nos parece interesante. Se llama OB4 porque somos cuatro organizaciones y plus porque participa una dinámica, un organismo de innovación. Pasado mañana seremos cinco, seis, etcétera, etcétera. Como veis es sencillo, las ideas pueden ser pequeñas, pueden ser grandes pero desde luego el futuro va a estar en esta complementariedad entre desarrollos tecnológicos de conocimiento y desarrollos de ideas y retos por parte de las profesiones. ¿Para qué? Para hacer cosas. No basta con compartir conocimiento. Tenemos que seguir haciendo cosas. Puede ser este un ejemplo de violencia de género, la gente vota y esto forma parte de lo que vamos a hacer en un futuro. Aquí tenéis muchas posibilidades recién empezadas pero desde luego pero desde luego que van a tener futuro. Las podéis ver esa medida de ideas recientes. Es simple, nos escribimos, enviamos las ideas y desde luego le vemos muchísimo desarrollo. Y por ir terminando y para no agotar el poco o mucho tiempo que se nos concede con estas historias pues vamos a seguir diciendo que lo que pretendemos con esto, con estas dos enlaces, con estas dos ideas concatenadas y que hemos sistematizado, pretendemos ser fuente y referencia para la innovación en nuestra quidenza en esa organización de 26.000. Queremos además posibilitar el desarrollo y la mejora de ese entorno nuestro que es la sanidad pública abasca de la cual nos sentimos tan orgullosos. En definitiva, en la comarca Bilbao, en VIE, Bilbao, Coscuál de Aneuskera innovamos para beneficio de todos, del conocimiento a la acción y hacemos proyectos, las conclusiones y termino. Pretendemos fomentar la innovación abierta ya en plataformas anteriores como Sagucha. Permitimos o nos permite esta nueva cerrar los procesos creativos, terminar y atar el lazo. Vamos a hacer cosas de verdad, no solamente en telequias y pilotaje. Pretende ser un instrumento para la detección y desarrollo de nuevas tecnologías y lo está haciendo y además permite activar la economía local con nuevos puestos de trabajo. De aquí van a salir patentes, desarrollos, productos nuevos y servicios y además contiene un proceso basado en el reconocimiento de aquellas personas que han aportado las ideas. Hay un reconocimiento capitativo y económico a las personas que participan en el mismo tema. Si nos queréis conocer más nos encontraréis en Facebook, nos encontraréis en Twitter, nos encontraréis en muchos sitios pero seguimos cocreando con el ciudadano porque si queremos generar entornos favorables no basta solo con la tecnología. Tenemos que hablar físicamente con todos y ahora mismo estamos realizando una reflexión estratégica con ciudadanos bajo esta premisa. Los ciudadanos y los profesionales definen nuestra política y estrategia del futuro. El lema va a ser esto me da vidilla y estamos trabajando con ellos. Pasado mañana lo haremos con la tecnología. En definitiva, pretendemos ser transparentes, pretendemos ser transversales, pretendemos ser éticos en nuestras organizaciones y volvemos a cerrar con esto el ciclo. Pretendemos ser responsables y lo que pretendemos es trabajar con códigos y contextos de buen gobierno en las organizaciones. Sin más, deprisa y corriendo, pero contado, te has cargado y te has cargado. Gracias a todos y hasta otra. Bueno, muchas gracias Jesús. Ahora va a hablar Julio Mayor, que es el director de innovación y que me estaba contando que es como una fuerza subversiva dentro de la organización del Hospital Químico San Carlos de Madrid y nos va a hablar de lo mismo, dentro de la tónica de comunidades profesionales, de una iniciativa de autoformación basada en el deseo de los profesionales. No me equivoco, ¿no? Julio. Esa es la idea. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación. Yo no he traído PowerPoint ni Prezi ni nada. Para ser 2.0 esto es bastante disruptivo. Tengo una noticia mala que darles a todos. El sistema no es que no sea sostenible el sistema sanitario. Es que es imposible responder a las necesidades crecientes salvo que pongamos más dinero en él. Lo podemos sostener en tanto en cuanto incrementemos la cantidad del Producto Interior Bruto que dedicamos a sanidad. Pero parece que hay unas limitaciones. Estados Unidos dedica 18%, nosotros dedicamos 8%. Y el problema está en la base del modelo. El modelo sanitario está basado en gran cantidad de trabajo para poder responder a las necesidades crecientes de demanda sanitaria de la población. Y mientras sigamos haciendo las cosas de la misma manera que las hacíamos siempre obtenemos siempre el mismo resultado. Nunca vamos a hacer nada nuevo. Eso lo representó muy bien William Baumol que es un economista un neocaynesiano de Princeton que demostraba que en todas las actividades humanas dedicadas al servicio existe un un disbalance entre los costes y el servicio que se presta la actividad que se presta. De manera que siempre hay que dar más actividad con la misma productividad de los profesionales pero cada vez nos cuesta más. Con lo cual los costes aumentan la productividad la eficiencia no tanto. De manera que podemos dedicar cada vez más recursos pero nunca vamos a encontrar la solución al problema. La única manera que podemos o que tenemos de intentar responder a ese problema en el modelo es con la tecnología. Supliendo actividades humanas con tecnologías que prestan el mismo servicio o mejor que el que prestábamos los humanos. Y ese es el concepto en el que se basa la unidad de innovación del hospital clínico que dirijo y esa es nuestra idea. Y llevamos trabajando así dos años esperando aportaciones de conocimiento que no vengan desde dentro de la organización. Las de dentro de la organización las apoyamos porque son fundamentales. Tenemos que hacer una transferencia y es una responsabilidad del sistema sanitario transferir el conocimiento que tiene la sociedad pero sobre todo esperamos nuevos puntos de vista para conseguir nuevas soluciones que puedan responder a nuevas necesidades. Lo que sí voy a intentar ponerles es el acceso a nuestra plataforma. Esta plataforma empieza con la unidad de innovación empezamos a trabajar en la idea de mejorar el conocimiento a través del entrenamiento de los profesionales porque era y es lo que crea menos conflictos en la gestión de nuestro trabajo. Esta es la plataforma es totalmente abierta gratuita y está basada en una comunidad igual que la que utilizáis en los aquí de ETSA un ágora un foro donde la gente puede unirse de manera gratuita y alrededor de la cual se establecen una serie de servicios en la que aprovechamos la digitalización del conocimiento. Hoy en día ya no dependemos de la prensa de la imprenta de la palabra escrita para poder transmitir conocimiento de unos a otros. Lo que hemos hecho es primero establecer una comunidad donde la gente nos diga qué necesidades tiene y después ofrecerle los servicios que desea. La gente nosotros los seres humanos no nos movemos por la necesidad sino fundamentalmente por el deseo de solucionar problemas y hacerlo a través de las herramientas. Si no conseguimos que la gente desee las herramientas que les ofrecemos no tendremos éxito ya sé que ese es el gran mensaje del difunto Steve Jobs él decía que no era el ciudadano no era el público el que tenía que decir si la herramienta era buena o mala que lo único que ellos tenían que hacer era producir una herramienta que desearan de manera que tenemos esto y no tenemos otra cosa porque lo deseamos y encontramos luego utilidades para eso que deseamos y Hermes que es una herramienta que se va a basar en el deseo de los usuarios de conseguir servicios que respondan luego a sus necesidades va a ser accesible desde cualquier lugar en cualquier momento y no va a atar al usuario sea el usuario un médico de Osakidexa un médico de la Comunidad de Madrid una enfermera en Andalucía o un fisioterapeuta en Colombia no va a estar atado a un dispositivo fijo va a poder acceder a sus servicios 24 horas al día 7 días a la semana y además va a poder tener información sobre la calidad del aprendizaje que está llevando a cabo porque estos servicios permitirán con estas nuevas herramientas evaluar las capacidades de aquel que se entrena con ellas de manera que cambia el paradigma tradicional de la formación que ha sido organizamos un curso presencial vamos al curso presencial tenemos que aguantar un determinado bombardeo de conocimiento de una manera muy comprimida luego nos leemos el texto y ahí queda todo las organizaciones sanitarias difícilmente podían luego certificar el entrenamiento de sus profesionales de todos los profesionales para llevar a cabo tareas específicas dentro de las instituciones de hecho la formación lamentablemente en nuestro sistema nacional de salud ha estado fundamentado en la financiación a través de las compañías farmacéuticas que de manera nada organizada por parte del sistema ofrecían a los profesionales cursos que completaban con un grado de cumplimiento que desconocíamos a partir de ahora las herramientas van a permitirnos saber exactamente qué cuándo y cómo hemos realizado un determinado entrenamiento y el grado de cumplimiento de los requerimientos que teníamos para ello por tanto los profesionales pueden utilizar herramientas que les sean deseables no sólo usables no sólo disponibles 24 horas al día 7 días a la semana sino sobre todo deseables que sea agradable trabajar con ellas que uno quiera trabajar con ellas para mejorar su conocimiento y finalmente que le permita saber cuál es el grado de aprovechamiento de esa formación y eso a través de una plataforma en la que puede haber ventanas puertas de entrada para cualquier red de cualquier otro sistema puede estar Osaquidexa puede estar Madrid puede estar Andalucía es simplemente un sitio donde compartir conocimiento y experiencia ¿por qué ahí y no en atención al paciente? porque resulta todavía más seguro poder compartir conocimiento dado sobre todo en el modelo de cloud computing de computación de computación en nube el problema de seguridad para los datos del paciente todavía compartir información ahí resulta difícil convencer a nuestros administradores de sistemas que poner la información va a ser seguro para los pacientes fundamentalmente y finalmente no quiero extenderme demasiado finalmente ¿qué es lo que podemos perseguir como profesionales? ¿qué es lo que debemos demandar? pues que el conocimiento que está dentro de las instituciones de las instituciones sanitarias nacionales no quede constreñido dentro de la propia institución sin tener posibilidad de explotarlo un sistema nacional de salud como el nuestro que se ha dedicado durante mucho tiempo a producir una asistencia sanitaria de calidad y a gestionarla de manera bastante eficiente comparado con otros sistemas debe ser capaz de promover la explotación del conocimiento acumulado durante nuestras actividades ordinarias la de prestación de asistencia sanitaria para llevarla a la innovación es decir a utilizar ese conocimiento para generar valor y que ese valor retorne de nuevo de manera tangible e intangible al funcionamiento del propio sistema si no somos capaces de hacer eso terminaremos sucumbiendo porque da igual la cantidad de dinero de fondos que dediquemos a la asistencia sanitaria si no explotamos nuestro conocimiento de la mejor manera terminaremos fracasando muchas gracias bueno después de la parte profesional vamos a pasar ahora a la de ciudadanía Mónica López directora de comunicación de CAES nos va a explicar la plataforma viviendo el sonido muchas gracias hola buenas tardes en esta en esta en esta el objetivo de mi charla aquí será presentar la comunidad viviendo el sonido que es una plataforma que hemos desarrollado en CAES y que ahora os enseñaré pero antes os quería hacer una pregunta un poco para introducir el tema es utilizáis música escucháis música con auriculares habitualmente a qué volumen alto y mucho tiempo bueno son unas preguntas para bueno porque una de las cosas que las que alertamos habitualmente en CAES es que hay que cuidar el oído porque una exposición prolongada a ruidos muy altos pues acaba dañando el oído y esto pues mucha gente no lo sabe porque se va generando esta pérdida poco a poco entonces yo creo que es importante que bueno pues que la gente cada vez sea más consciente de la importancia del oído y un poco hemos planteado esta comunidad es una comunidad donde cualquier persona que esté interesada en saber si le está haciendo daño al oído pues escuchar la música muy alta podría consultar aquí en los casos de otras personas las otras personas incluso consultar con un especialista pero pues estoy avanzando cosas os presento a la comunidad para empezar un breve apunte de quienes somos nosotros CAES somos una empresa que nos dedicamos a la corrección auditiva tenemos toda una gama de soluciones auditivas para todo tipo de problemas relacionados con la audición hace más de 60 años que trabajamos tenemos más de 500 centros auditivos y bueno nuestra nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de ofrecerles la mejor comunicación posible y una de las cosas que nos preocupan es que en la sociedad actual especialmente en la española por ejemplo hay falta mucha conciencia hay muy poca conciencia de la importancia de cuidar la salud auditiva muy poco conocimiento entonces incluso mucha gente que empieza a padecer un problema auditivo sufre un rechazo a aceptar ese problema entonces nosotros desde nuestra posición como especialistas en el mercado queremos transmitir el mensaje de que hay que cuidar la audición igual que se cuida cualquier otro aspecto de la salud y como creemos que somos los especialistas queremos nuestro deber contribuir a ello desde una perspectiva de responsabilidad social incluso por eso con el fin de concienciar a la sociedad y aquí tenemos una cita de un especialista médico muy reconocido el doctor Pablo Gil Loizaga hemos planteado esta comunidad que es la primera comunidad de salud auditiva con profesionales acreditados que aseguran rigurosidad y calidad y con nuestro sello que creemos que por nuestra trayectoria y por nuestra experiencia pues puede aportar un sello de calidad a lo que ofrece esta comunidad es una plataforma de referencia sobre salud auditiva que ponemos a disposición de la sociedad española y del mundo hispanohablante pues porque está obviamente a disposición de todo el mundo y aquí encontraremos aquí encontraremos diversas cosas opiniones experiencias y vivencias de personas que estén en situaciones similares es decir aquí invitamos a la gente a tener un espacio para compartir sus vivencias en cuanto a salud auditiva que pueden ser de diferente tipo pueden ser desde usuarios de ayudas auditivas o de implantes o personas que pueden tener un problema de una autitis puntual o que quieren saber cómo les afecta el ruido en el trabajo y que deben hacer para prevenir y para cuidarse hay una gran gama de posibilidades tenemos en esta comunidad expertos en salud auditiva que tanto pueden participar como usuarios y también tenemos expertos que moderan la comunidad además es una fuente de información sobre diferentes temas de salud auditiva contiene testimoniales de personas pues que de alguna manera están relacionadas con la audición y una agenda de eventos y noticias de actualidad los objetivos principales creo que los he resumido antes pero sobre todo son difundir una cultura de prevención trabajar porque en la sociedad se normalicen las dificultades auditivas y que haya una conciencia de que hay que cuidar este sentido igual que cuidamos la vista u otros aspectos de nuestra salud y una plataforma para compartir experiencias entre las personas que están afectadas por dificultades auditivas y además incluso como empresa nos sirve esta plataforma para conocer qué es lo que preocupa a la gente en cuanto a audición cuáles son sus necesidades es una fuente de información muy valiosa nos dirigimos a todo tipo de personas interesadas en salud auditiva a familiares de estas personas a asociaciones a especialistas médicos y relacionados con la salud auditiva otorrinos médicos de atención primaria pediatras geriatras audiólogos logopedas y creemos que hemos hecho esta comunidad con un sello diferencial que es el aval de especialistas médicos que certifican que lo que se dice allí bueno hay una moderación hay unos especialistas que pueden matizar y pueden dar su opinión sobre las cuestiones que plantean los usuarios de hecho la comunidad la pusimos en marcha en junio y está siendo moderada por dos especialistas el doctor Juan Royo especialista de otorrinos del hospital clínico de Zaragoza que está haciendo una grandísima labor y Valeria García coordinadora de servicios a audiología de GAES que también está haciendo una gran labor más recientemente pasando un poquito a qué encontraremos en la comunidad en la comunidad tiene diversos foros o espacios donde las personas pueden participar divididos en tres temáticas principales que es prevención síntomas y soluciones en cada comunidad los usuarios pueden hacer aportaciones opiniones pueden votar las diferentes opiniones que se van planteando y son de temas muy diversos como comentaba antes desde problemas de audición habituales relacionados con patologías como otitis acúfenos temas más amplios como puede ser los jóvenes y el ruido como pueden cuidarse ruido y trabajo y luego también temáticas de audífonos implantes donde usuarios pueden compartir sus experiencias ofrecemos además de foros de intercambio de opiniones secciones informativas la comunidad plantea también información rigurosa sobre audición y añadimos también testimoniales además las personas que lo deseen pueden enviar su testimonial y su historia a la comunidad del sonido para que todos podamos compartirla para hacerla más viral y para darla más a conocer está complementada con un facebook y un twitter de la comunidad y unos apuntes de datos sobre la comunidad la hemos lanzado en junio de este año todavía está en proceso de lanzamiento de ampliación del número de usuarios de visitas pero estamos muy contentos porque hemos tenido unas 36.000 visitas desde junio y ya tenemos 447 usuarios registrados y tenemos que darla a conocer a través de diferentes vías hasta que adquiera un conocimiento más amplio a través de posicionamiento en google darlo a conocer a nuestros públicos más cercanos como son asociaciones de pérdida de usuarios de audífonos e implantes tenemos que hacer seguir haciendo difusión en redes para que la comunidad viviendo el sonido pueda seguir creciendo entonces aquí me gustaría invitaros a que conozcáis esta comunidad es una comunidad con una vocación de estar abierta a todo tipo de públicos si en algún momento dado tenéis alguna duda sobre audición o queréis contrastar pues algún tema o recomendarla a alguien que creéis que pueda necesitarla yo creo que será de muy utilidad para vosotros y os lo agradeceremos entonces finalmente quería decir por el apunte que he hecho antes de los mp3 que si queréis estar más tranquilos escuchando mp3 podéis seguir esta sencilla regla que es no más de 60 minutos y no a más del 60% del volumen y bueno espero que eso os ayude a conservar nuestra audición y si no siempre podéis hacer las consultas que queráis en esta comunidad muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias a todos los ponentes muchas gracias Mónica nos falta el último ponente Luis Jaime Gómez coordinador de salud 2.0 iniciativas de pacientes crónicos y asociaciones asociadas al gobierno vasco nos va a contar sobre redes emocionales afinidad emocional entre pacientes y nos vas a enseñar algo sobre cronet una red específica creada para este fin hola que tal buenas tardes a todos a los que estáis aquí a los que nos veis desde casa bueno yo a diferencia de todos mis compañeros yo no soy médico yo me dedico durante muchos años a temas de tecnología a temas de redes sociales entonces yo aterrizo casi un poco por accidente dentro del mundo sanitario pero en definitiva porque nosotros utilizamos la tecnología como un medio y no como un fin para conseguir cosas entonces en ese propósito en esa dinámica de trabajo que os han contado aquí todos mis compañeros desde la parte de gestión desde la parte de medicina desde las empresas desde la parte aplicada lo que yo empecé a trabajar coordinando en la Secretaría Técnica de salud 2.0 que queda un poco así porque salud 2.0 tal como nos contaba Ricardo esta mañana en la ponencia que ha estado dando la aplicación de la tecnología dentro del mundo sanitario aquí estos dos chicos nos pueden contar no es nada nuevo o sea desde los chamanes originales hasta los tiempos de hoy en día precisamente la sanidad ha ido evolucionando gracias a los distintos tipos de tecnologías que se han ido desarrollando entonces la aplicación de las nuevas tecnologías que las denominamos hoy 2.0 en definitiva no deja de ser acoplar algo que ya existe en el mundo real dentro de un entorno que está acostumbrado a absorber ese nuevo todo ese tipo de plataformas entonces desde la secretaría lo que hemos hecho fue una cosa es decir ver qué es el modelo social qué está pasando dentro del mundo real ahora mismo dentro del mundo real ha habido una explosión de una cosa que ha sido esta transición que todos la hemos estado viviendo o sea hemos pasado desde un módulo desde un modelo social donde todos íbamos a clase íbamos al médico el grado cultural de nuestros padres de nuestros abuelos les permitían un nivel de cuestionamiento relativo pero resulta que desde el boom de los 70 nuestros padres tuvieron la maravillosa idea o la fantástica idea de dotarnos de las capacidades que el sistema nos permitía para poder adquirir conocimientos esa vivacidad de conocimientos esa metodología de poder aprender y además los recursos de una explosión de una cosa malífica y malvada como era internet nos ponía a disposición de un montón de gente un montón de acceso a información que nos permitía poder aprender más cosas si tenemos la metodología y tenemos la afirmación la transición era obvia pasábamos desde un modelo de un discurso donde una persona aceptaba una realidad que una serie de personas que habían estudiado con mayor o menor acierto le diseminaban hasta llegar a un modelo donde se estaba propiciando un diálogo hasta una plataforma conversacional las plataformas conversacionales además si os habéis dado cuenta emergen de una forma totalmente natural desde iniciativas personales como son facebook como son twitter no están desde grandes organizaciones o desde modelos de cambio social orquestados por cualquier tipo de administración sino esos modelos emergen porque las personas tienen una necesidad de intercambiar conocimiento las grandes redes sociales que han funcionado y que han triunfado precisamente han sido por dos motivos uno de ellos porque facilitaban esa plataforma conversacional y después por el gran motivo por el cual uno se adhiere a esas redes porque permitían un impulso emocional a través del cual tú sentías la necesidad de volver ahí en facebook te permite ponerte en contacto con un montón de personas que en tu vida real en tu vida normal en tu trabajo de 8 a 2 y de 4 a 6 que casi todos vivimos no te permite esa interacción con tu vida personal con tus hobbies y luego en twitter porque te permitía poder comunicar en un formato telegrámico algo para lo que naturalmente sale hoy hemos tenido a Pau García Milá que fue precisamente la gente de iOS uno de los que crearon esa plataforma de comunicación de twitter que en ese momento nadie pensó pero era una plataforma para poder enviar algo que nosotros ya hacíamos SMS de una forma gratuita y poder llegar cada vez a más gente entonces el cambio de modelo conversacional permite un nuevo modelo de interacción social y que forma parte de nosotros evidentemente el sentido más práctico el sentido básico de todos nosotros está en la salud acordaros todos cuando el 21 de diciembre no nos toque la lotería todos diremos pero por lo menos tenemos salud entonces estos señores precisamente son los encargados de administrar entonces también dentro de todo esto viene la Organización Mundial de la Salud y nos habla de que el modelo sanitario a nivel mundial es insostenible porque también nos ha pasado una cosa el alargamiento de la esperanza de vida es el gran fracaso como nos contaba Lechadad de todas las terapias sanitarias y todas las investigaciones del siglo XX en el siglo XX la gente se preocupaba de no coger un cáncer hoy en día todo ese tipo de cosas hay un montón de metodologías las cuales nos ayudan como nos comentaban esta mañana en la mesa de Iger nos ayudan a poder vivir ¿qué es lo que nos pasa? antes la esperanza de vida la teníamos entre los 40 y los 60 años y ahora resulta que la esperanza media de vida está en 88 años para las mujeres y en 84 para los tíos vivimos un poquito menos ya sabéis estamos un poco más desquiciados entonces dentro de todo eso resulta que empiezas a investigar y nuestro cuerpo porque como bien nos contaba Mónica no tenemos una vida saludable realmente adecuada a partir de los 40 años no nos hemos cuidado si hemos hecho deporte ha sido para adelgazar si hacemos dietas como todas estas que están maravillosas ahora mismo es para estar más guapos pero nadie lo hace para tener bajo el colesterol a menos que esté alto para controlar el azúcar para llevar una vida más equilibrada para vivir más años no cogemos patrones referenciales sobre cómo han vivido nuestros padres nuestros amigos o conocidos sino directamente porque tenemos una forma distinta de verlo bueno pues de ahí empiezan a aparecer un montón de cosas a partir de las cuales hay un montón de información que tenemos que empezar a canalizar a partir de los 40 años como os digo dentro de la estrategia de cronicidad que estamos estudiando y sobre la cual aplicamos el tema resulta que tenemos unas posibilidades brutales casi un 50% de contraer una patología crónica el momento que coges una lo siento por vosotros pero empezamos a coger una detrás de otra y todo va peor entonces si desde los 40 años hasta los 80 que vamos a vivir tenemos un problema de una patología crónica tíos estamos muy mal lo tenemos bastante mal entonces ¿cuál es el propósito? dentro de todo esto ahora tenemos ya no nos preocupamos tanto del cáncer pero resulta que tenemos un montón de personas que tienen diabetes que nacen con problemas ya congénitos como puede ser una espina bícida hay enfermedades rarísimas como el lupus tenemos enfermedades también como la esclerosis múltiple es decir enfermedades que forman parte de nosotros y que te merman si tú de repente con 30 años te diagnostican una esclerosis múltiple vas a tener una vida realmente muy larga pero si solamente te diagnostican una diabetes que estamos muy acostumbrados a ver a la gente y que se pincha insulina y que parece como que es algo natural chicos tienes que estar encadenado a una metodología de vida el resto de tu vida entonces ¿qué hacemos? estos señores estudian resulta que esas personas en Euskadi concretamente hemos estudiado que el 20% de la población de Euskadi y es un ejemplo referencial padece una patología crónica esas personas tienen que ir regularmente al sistema sanitario el sistema sanitario resulta que ese 20% consume un 80% de los recursos tanto económicos como personales como de infraestructuras evidentemente si conseguimos hacer algo con ese 20% podremos liberar a todos estos señores para que hagan un montón de cosas entonces la estrategia pasa por dos partes la estrategia pasa como nos contaba Ricardo esta mañana el empoderamiento de pacientes y el empoderamiento de profesionales la parte de profesionales nos han contado aquí fenomenalmente los profesionales trabajan compartiendo conocimiento tecnologías de open innovation flujos de información de compartir pues con los pacientes podíamos hacer algo parecido ¿qué es lo que hicimos? empezamos a trabajar en dos estrategias los profesionales trabajaron en dos modalidades generar conocimiento un gran problema que tenemos si mañana vais al médico y os dicen tenéis diabetes tipo 1 o tipo 2 lo primero que hacéis es llegar a casa os sentéis en Google y ponéis diabetes tipo 1 os van a aparecer millones de aceptaciones ¿qué es lo que pasa? esa información que está ahí canalizada es un problema porque hay muchísima hay buena hay muy buena hay mala y hay regular entonces dentro de todo el trabajo que teníamos que hacer de lo primero que detectamos es gestionar esa información en dos partes súper importantes una lo están haciendo ellos ¿cómo se llama? programas por ejemplo como el de paciente experto generación de una serie de documentación técnica prescripción de vida saludable cómo cuidarte y cómo manejar una enfermedad en concreto de forma que tú leyendo eso puedas saber cómo estás pero en un formato genérico luego otro proyecto que se llama paciente activo ¿qué hacemos? dotamos a una serie de pacientes y los instruimos en su patología para que ayuden a otros pacientes y les permitan a través de una vivencia personal ¿qué nos sucede? vamos al médico y el médico tiene como hablábamos antes soluciones globales esas soluciones globales permiten que tienen un tiempo cuántos habéis ido y te dicen tienes 5 minutos o 10 minutos por paciente cada médico entonces pueden darte una charla te pueden dar una serie de consejos pero no podemos ver una cosa más ¿qué hacemos? personas que tienen más tiempo personas que además tienen un vínculo como hablábamos antes emocional de credibilidad mucho más face to face entonces cuando una persona que padece exactamente lo mismo que tú te cuenta cómo él está viviendo su patología realmente es cuando tú te empapas de ese conocimiento entonces aquí ¿qué descubrimos? que hay un segundo conocimiento hay una parte clínica una parte técnica que atesoran ellos y establecen todas las herramientas para que precisamente la gestionen la intercambien crezcan y se hagan mejores profesionales pero hay otra vivencia hay otro conocimiento que es la singularidad del paciente dos personas exactamente iguales nacidas el mismo día del mismo peso de la misma altura y criados en la misma casa con la misma enfermedad se van a comportar de maneras distintas eso es lo que llamamos la singularidad de la patología es la vivencia personal uno puede hacer deporte uno comer vida saludable comer adecuadamente y otro en cambio comer mal tener una vida sedentaria dedicarse directamente a temas mucho más placenteros a lo mejor que no más sacrificados en pro de lo que tienen entonces esos conocimientos de esas dos personas son distintos y sus tratamientos y sus vivencias en la patología también son distintas entonces para eso pensamos que era importante poder crear un foro poder crear un sitio donde las personas amparadas en estas dos experiencias pudieran compartir esa información si entre iguales nos podemos compartir algo y nos creemos más vamos a liberar de una situación que es para nosotros angustiosa que es la ansiedad que nos provoca el vivir una patología crónica la ansiedad porque cada día tú estás condicionado y el resto de las personas que te rodean o la gran mayoría no lo están no puedes hay gente que tiene diabetes entonces no pueden comer lo mismo que tú no pueden vivir lo mismo que tú su vida se trunca y estamos hablando de diabetes ya no es que decir algo que te genere una discapacidad cognitiva como las que nos estaba contando Mónica o una discapacidad biomecánica y tengas que ir en silla de ruedas ese tipo de situaciones realmente truncan absolutamente tu marcha y en definitiva todos somos personas la dignidad de una persona es lo que realmente te da la fuerza te da el empuje y las ganas de seguir adelante entonces ¿qué pensamos? crear un foro ¿ese foro en qué formato? en un formato de red social ¿por qué? porque las redes sociales hoy por hoy es el vínculo de comunicación y de intercambio de información entre pares o entre grupos más importante que existe está asimilado y está totalmente aceptado nos encontramos casos que entre los 15 años y entre los 35 años casi el 90% de la población tiene un smartphone tiene un portátil acepta las redes sociales las usa con regularidad con Facebook para lo que sea pero la utiliza con regularidad desde los 35 hasta los 55 años donde estamos el baby boom de los 70 hay una serie de personas lo que tenemos son resistencias de adaptación pero porque nos resistimos porque somos personas realmente cabezonas luego tenemos otro grupo que es fantástico que es a partir de 60 años personas que se han jubilado la gran mayoría y resulta que están descubriendo en las redes sociales una forma de emplear su tiempo e intercambiar información entre ellos el año pasado en Navidad el 70% de las ventas de ordenadores portátiles fueron para este tipo de personas que se han metido en redes sociales porque ven a sus nietos porque ven a sus amigos rescatan conexiones anteriores y disfrutan de las redes sociales entonces si aprovechamos ese caldo cultivo aprovechamos ese grado de conocimiento y ese volumen de información gestionamos y empezamos a crear documentación empezamos a crear información fidedigna y luego además damos un marco donde algo tan importante como es el cómo me siento yo y lo puedo compartir estamos empezando a complementar todas las piezas para que el sistema sanitario empiece a cambiar un poco colocamos al paciente como han dicho ellos antes en el centro en el centro por un lado con una cosa tan importante como nos han contado antes utilizo la presentación de Ricardo porque está mucho mejor claro esto es diosaquidecha pero podría servir para casi cualquier modelo sanitario en el sanitario aquí si os dais cuenta tenemos dos grandes actores uno son los profesionales sanitarios y aquí está toda la parte que os han contado Ovelao Esagucha incluso Hermes me refiero porque esta foto es de osaquidecha pero podría ser estaría en toda esa parte donde los profesionales trabajan y interactúan entre ellos pero ¿dónde estamos nosotros? en este lado de aquí los pacientes hay un punto nosotros llamamos osaquidecha-brain pero puede ser cualquier ágora cualquier foro donde los profesionales cuando tú vas a un ambulatorio al hospital y interactúas con ellos pero luego hay un sitio donde a los pacientes hay que darles las mismas oportunidades donde ellos intercambian su trabajo ¿en quiénes nos hemos apoyado? los primeros asociaciones de pacientes las conocéis sabéis que existen veis sus artículos de prensa pero solamente cuando tenemos un problema es cuando acudimos a ellos ellos son quienes nos dan esos aportes que el sistema sanitario al tener soluciones globales y transversales para todos no pueden dar específicamente a la singularidad de cada uno entonces que la asociación de pacientes busca la fórmula de articular esos recursos y esas carencias para complementar el sistema sanitario forman parte de él entonces con ellos empezamos a trabajar como comentaba Ricardo esta mañana cuando montas un masterplan por tu cuenta desde una administración si no haces formar parte como también nos contaba Jesús a todos los miembros y a todos los actores que configuran el nuevo escenario evidentemente nadie se siente parte de él al no sentirse parte de él no tiene éxito posible en este caso concreto ¿qué hemos hecho? desde la tecnología hemos creado sobre un diseño de interacción que marca reglas de interacción convencionales que podemos encontrar en redes sociales pero con una matización como os estamos contando ahora es el pulso emocional con el cual tú vives tu enfermedad pero sobre esa base la hemos colocado y entonces hemos colocado a los pacientes un formato donde todas las patologías todas las personas que sufren una enfermedad crónica pueden interactuar en el mismo foro y vosotros ahora pensaréis ¿qué parecido tiene un diabético por ejemplo con una persona que tiene esclerosis múltiple? porque son enfermedades realmente diametralmente opuestas digamos en el grado de afección pues entre las 26 patologías crónicas detectamos que hay un punto donde todos coinciden que es la persona y la persona igual exactamente que en todas las facetas de la vida en lo que vosotros trabajéis y afrontéis es cómo tú atacas un problema detectamos que hay tres tipos de forma de atacar el problema tienes un módulo transgresor un módulo transgresor donde no aceptas el problema convives con él y cuando el problema te pica tú te tratas como puedas y sigues adelante pero intentas que el problema no te afecte en tu vida tenemos el puesto que está al otro lado el diametralmente opuesto el que nosotros llamamos el reflexivo el reflexivo es una persona que condiciona absolutamente toda su vida la enfermedad el que tú sabes tú no sabes de lo mío es que lo mío yo tal está constantemente poniéndolo como excusa para no avanzar o no prosperar pero luego tenemos en medio un punto un punto de equilibrio es el que nosotros llamamos el sintomático es esa persona la que buscamos es en el que ellos están trabajando es el que adquiere conocimientos el que aprende de sí mismo el que interactúa con otras personas que tienen un parecido o una afinidad en su patología en su forma de vida en la vida en la forma en que ellos interpretan las cosas y a partir de ahí él vive todos sus días atendiendo de los síntomas y aprendiendo de sí mismo no corre al sistema sanitario en el primer momento que le duele algo porque lo que ha aprendido es que cuando le pasa tal cosa le deriva en esto otro pero es que a de gusta mucho de ir al monte entonces una de las grandes preguntas es cuando a alguien le dicen tengo diabetes pero ¿puedo ir al monte o no? dice espérate hay uno que dice no, no yo ya no voy más al monte que soy diabético otro que dice ya me voy y ya será lo que pasa y hay otro que dice hoy estoy bajo de azúcar me voy a llevar la insulina me voy a llevar frutos secos me voy a llevar azúcar me voy a combinar de esa manera y no voy a dejar de hacer lo que me gusta precisamente por eso ese es el paciente que estamos trabajando ese es el paciente al que vamos todos evidentemente como todo no todo el mundo es igual siempre o sea una persona transgresora mañana le deja a la novia y se vuelve sintomático o se vuelve reflexivo el reflexivo mañana le toca la lotería y se vuelve eufórico y se vuelve transgresor es decir los estados emocionales son cambiantes absolutamente entonces dentro hostia esto da una rampa siente la leche sí sí me estoy alargando demasiado yo ya lo sé bueno os quería enseñar la parte de la presentación bueno dentro de esa red social paso directamente y os la enseño que será mucho más fácil y podréis ver en un segundito se llama cronet reflejamos esos tres perfiles que os estamos contando y luego uno que es súper importante y ese es el que más todos conocéis porque os parece más próximo que incluso el perfil que pueda tener un enfermo crónico porque de esto nadie se hace caso al margen de las prescripciones que hacen estos señores continuamente vacúnate haz esto haz vida saludable come bien haz deporte cuídate pasamos de todo decimos no cuando estoy guapo estoy bien estoy delgadito me queda bien esto entonces vamos haciendo comemos menos tal hacemos deporte en el gimnasio pero el que de verdad nos sentimos más identificados porque ese es el que muchas veces sufrimos es precisamente el familiar del paciente crónico el familiar que tiene al cuidado a su hijo a su madre a su padre a su marido a lo que sea esa persona también es un paciente es el que denominamos paciente pasivo es una persona que realmente a partir de que tiene una enfermedad crónica sobre todo las graves y conoceréis enfermos de alzheimer personas con demencia que tienen cuadros esquizofrénicos personas que tienen esclerosis múltiple y necesitan soporte constante esas personas precisamente los familiares son su punto de apoyo entonces esta red donde estoy hoy aquí más majo que la leche ahí con maga corta como podéis ver tiene un formato de una red social normal bueno pues aquí confluyen y coinciden personas de 26 patologías distintas y cada día cuando entran ellos a través de estos mensajes claves contestan a una pregunta ¿cómo te sientes hoy? dependiendo de cómo te sientes cada día cambiamos todo el diagrama de interacción para poder dar respuestas directamente a cada persona según cómo se siente para que pueda interactuar con las personas adecuadas y para que entre ellos puedan buscar ese punto de colaboración aquí hemos encontrado proyectos de colaboración donde se dan apoyo personas con Parkinson con espina bífida y demás y bueno chicos pues eso no tengo más tiempo que yo me enrollo como una persia bueno luego lo dejamos gracias por todo chicos bueno se nos ha ido todo el tiempo las presentaciones y hemos perdido uno de los ponentes así que muchas gracias Mónica los 10 minutos claro no han funcionado ¿tenéis alguna cuestión? ninguna pregunta parte profesional plataformas deseo emociones y la parte auditiva ya se nos ha ido pero en fin ninguna cuestión ¿tenemos un micrófono? bueno he llegado al final pero me ha parecido muy interesante sobre todo si podrías explicar un poquito más el tema de la pregunta y cómo cambia el modelo de interacción con otros justo lo último que has enseñado la pregunta y cómo cambia esos colores cambian cambian el modelo de interacción o lo que le estáis dando pero cortito no esto es muy corto eso se ve más cuando estás logueado dentro la plataforma lo que es muy sencilla aprovecho para decir que nuestra estrategia además es la utilización de software libre constantemente entonces las posibilidades de esta beta 1 que tenemos lo que hacen es tenemos un muro central y luego tenemos en una zona lateral una serie de opciones que son las que les permiten interactuar a las personas entonces la parte de amigos que es una lista de amigos testimonios donde la gente comparte un testimonio personal sobre una evidencia preguntas eventos una serie de acciones unas son más dinámicas y otras son más de compartir y otras más de adquirir conocimiento dependiendo del estado emocional en el que estás lo que hacemos es nosotros tenemos todo relacionado con una colorimetría y esa colorimetría cuando yo cambio de estado emocional lo que hacemos es lo primero es ordenar reordenamos y para una persona por ejemplo que tiene un perfil transgresor que quiere hacer cosas nosotros lo que hacemos es darle cosas para hacer si quiere ¿qué cosas? eventos le ponemos para que tenga un tema para conseguir budget para que pueda conseguir hitos, accesos la posibilidad de acceso a grupos es decir la ordenación y la clasificación es diferente ahora mismo en esta fase primera no hay grupos específicos no hay temas muy específicos para ellos porque estamos en una primera fase porque estamos trabajando con las asociaciones de pacientes buscando a partir de ahora cómo desarrollar y evolucionar la plataforma y luego te permite la posibilidad de clasificar los contenidos de todas las personas que interactúan dentro directamente por el color si nosotros elegimos un color en este caso concreto hemos cogido un verde ¿no? es decir el verde que es el reflexivo la interacción entre personas que son transgresoras con personas que están contigo es decir cuando empiezas a interactuar si os dais cuenta el color de cada persona de cada individuo de cada usuario se ve reflejado cuando postea es decir si yo selecciono que en este momento estoy transgresor o estoy en modo que necesito soporte como le puede pasar a Anabel en este caso concreto el color lo podéis visualizar justo en el momento que hizo el post y eso se queda marcado entonces hay un sistema pseudo inteligente que evalúa constantemente las preguntas y las respuestas de cada uno de los usuarios en el momento que han estado escribiendo o contestando y de esa manera clasificamos los contenidos entonces clasificamos un contenido de una modalidad u otra dependiendo del número de interacciones que tiene cada usuario y el estado emocional que tiene en ese momento entonces ahora de momento hay una clasificación y hay una reordenación de lo que son los widgets a priori yo quería comentar eso facilita un montón la monitorización del sentimiento que está buscándose tanto ahora a nivel de ROI me refiero el propósito nuestro es tener controlado me parece genial enhorabuena por la idea a ver ¿alguna pregunta más? venga ¿habéis pensado en darle un espacio a las familias a las personas que tienen que convivir con esos pacientes y que muchas veces no saben cómo tratarlas que decirles cómo orientarles o ahora mismo el modelo que ves ahí en el estado emocional nosotros un paciente o un familiar de un paciente familiar de paciente lo consideramos un paciente pasivo entonces introduce entra dentro y sufre los mismos problemas exactamente los mismos estados emocionales en definitiva es una persona que sufre una patología directa o indirectamente de forma que el espacio que tiene de interacción con el resto de la comunidad es exactamente igual entonces lo catalogamos dentro del mismo grupo ¿como paciente? un momento un momento rápido rápido ¿y qué resultados estáis teniendo? ¿la gente participa? eso os lo contamos luego sí, ahora tenemos 250 usuarios estamos en formato beta estamos esperando la apertura definitiva ¿alguna pregunta más? sí yo estoy a ti ¿alguna pregunta más? si no yo tengo una pregunta dado que los profesionales no les han preguntado nada yo les doy una pregunta muy cortita así responden cada uno de ellos ¿por qué un profesional entraría en las plataformas que se han se han explicado aquí? ¿por qué? es decir el deseo está bien pero el deseo se basa en algo la necesidad ¿por qué? evidentemente yo como profesional soy cirujano por tanto tengo necesidades de formación ¿por qué entro en una plataforma? porque puedo compartir con otros profesionales problemas comunes con los que solucionarlo y segundo porque puedo encontrar las herramientas que me ayuden a solucionarlo primero compartes y después intentas poner en marcha la solución diría lo mismo pero añado que somos animales curiosos y la curiosidad nos hace aprender y emprender cosas por eso no solamente acabamos compartiendo el conocimiento sino lo dedicamos para algo por eso decía que las virtualidades y el futuro de las cosas que aprendemos tienen que ser para hacer algo para los demás somos organizaciones sociales que la verdad es que no tenemos que competir entre nosotros para ser mejores para lo que tenemos que ser mejores es para el paciente esa es la única competencia que tenemos que tener por eso los profesionales somos curiosos y queremos mejorar y aprender ¿alguna cuestión más? ¿alguna pregunta incómoda? ¿no? pues entonces la mesa despide yo sí ya nos echan aquí muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos